¡Adiós! ¡Me mete el carro! ¡Abravo el co! ¡Sí! 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 ¡Muy bueno! ¡Veis a tu viste el pasajero adentro! ¡Ahí están los pasajeros! ¡Ahí están los pasajeros! ¡Salúdalo! ¡Jejeje! 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 ¡Que tal! ¡Que tal! ¿Qué tal? No, no... Deja que pegue para arriba y desahe de lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!